Oye Chayito, Chiquitita, salud Y vamos a bailar esta cumbia sabrosa Muy sabrosa, pero con los mágicos Por siempre Amigos, otra vez la profesora de la Chiquita, abrazos Chiquitita, vamos a bailar La cumbia, vamos a gozar Chiquitita, vamos a bailar La cumbia, vamos a gozar La cumbia, Chiquitita, vamos a bailar La cumbia, Chiquitita, vamos a gozar La cumbia, Chiquitita, vamos a gozar Chiquitita, vamos a bailar La cumbia, vamos a gozar Chiquitita, vamos a bailar Y la cumbia vamos a gozar Y la cumbia chalito vamos a bailar Y la cumbia chalito vamos a gozar Y la cumbia chalito vamos a bailar Y la cumbia chalito vamos a gozar Aguas, vamos con el mediómetro Le llaman el transforme, compadre Le llaman Romeo Y la cumbia chalito vamos a bailar Y la cumbia chalito vamos a gozar Y la cumbia chalito vamos a bailar Y la cumbia chalito vamos a gozar Oye compadre Ronnie Dímelo compadre Y usted que es bien mañoso Le gusta andar con pura mujer ajena compadre ¿Cuándo compadre? ¿Cuándo no? Eso Aguas Aguas y me pegan Aguas y me pegan Oye compadre Manuel Y ella no las cante Pero que cosa tan buena Compadre Manuel Y ella no las cante Que cosa más buena, que ya habrá gritado, no vuelve la pena Ahí viene el marido, no basta medir, con un solotino, no mata a los tres Ahí viene el marido, no basta medir, con un solotino, no mata a los tres Compadre Manuel, que cosa más buena, que ya habrá gritado, no vuelve la pena Compadre Manuel, que cosa más buena, que ya habrá gritado, no vuelve la pena Báilalo, góselo, muévelo, suavecito, mamí Vamos a ir con más cumbia, mi gente linda, ahí para que siga bailando, disfrutando Bueno, y también queremos seguir saludando a la gente linda a través de la chinita Y como también ahí los que nos ven a través de la Brava, la producción de la Brava Vamos a tener un saludito también por acá Saludos ahí para el equipo de Barcelona de Cacudén Campeones Un saludo Saludos ahí para los amigos de la Superpreso Tonto dice Aquí nos saludamos de la asociación del 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos Amigos de Santa María, Barrancón, Cacapulas Ahí para Diego Juz Castro, ahí para Juan Tentás Por ahí nos viene la música de los inmigrantes Saludos a los chavos de la serie Saludos para Julio Rodríguez, Puls, Cotoyán Para Juan Eduardo, Puls, Cotoyán Para Ernesto Martín, Puls, Cotoyán Tradicados a diferentes estados de la Unión Americana Saludos a todos ellos Yo no sé ni cómo fue que de día me enamoré En sus brazos la encontré, la ternura de mujer Yo no sé ni cómo fue que de día me enamoré En sus brazos la encontré, la ternura de mujer Una rueda salvacionada, que de día me enamoraba Una rueda salvacionada, que de día me enamoraba Yo no sé ni cómo fue que de día me enamoré En sus brazos la encontré, la ternura de mujer Yo no sé ni cómo fue que de día me enamoraba Yo no sé ni cómo fue que de día me enamoraba Yo no sé ni cómo fue que de día me enamoraba Y una rueda salvacionada, que de día me enamoraba Yo me enamoré de más, de una chica con de tona Yo me enamoré de más, de una chica con de tona Yo me enamoré de más, de una chica con de tona Yo me enamoré de más, de una chica con de tona Yo no sé ni cómo fue, que de un día me enamoré En sus brazos la encontré, la ternura de mujer Yo no sé ni cómo fue, que de un día me enamoré En sus brazos la encontré, la ternura de mujer Una luna se va sentada, de una chica con de tona Una luna se va sentada, de una chica con de tona Yo me enamoré de más, de una chica con de tona Yo no sé ni cómo fue, que de un día me enamoré En sus brazos la encontré, la ternura de mujer Yo no sé ni cómo fue, que de un día me enamoré En sus brazos la encontré, la ternura de mujer Yo no sé ni cómo fue, que de un día me enamoré Yo me enamoré de más Para amanecer, para amanecer, bailando más en el sol Muy bien caliente, para amanecer Para amanecer bailando con la gente hermosa El Pará, el Júpiter, el Júpiter, el Júpiter Buenas noches, bienvenidos señoritas ¡Vamos, vamos!